Vamos a escuchar un comerciante que supuestamente se dañó el vehículo, tiene una mercancía y se la acusando lo mismo empleado, pero nada, vamos a escuchar la historia que le va a contar en este momento lo que le está pasando, miren la carita, que le miren la carita, bazooka, Orlando Reyes con la noticia, dando en el blanco, veamos Dime el nombre tuyo, hermano Elriper Alta Castillo Explícame, ¿qué fue lo que te pasó? Mira, yo tuve un inconveniente esta mañana con la gente del mercado de La Purga Todo el mundo sabe que yo tengo una pequeña fábrica de ropa deportiva Esta mañana cuando yo llego al mercado, no al mercado, a la bomba La guagua se me daña, me monto la mercancía en la esquina de la bomba, no mercado Y cada mercancía de esa, tenía su bulto, los bultos tenían el nombre donde quieran Primeramente me mandan un tipo de esos, de los de ellos, de esos atracadores que ellos tienen allí Digo, mira viejo, esa mercancía va para allá adentro, tiene carácter, tiene su comprador Tiene su nombre, cada bulto de esos, tiene su nombre Le explico, se va Después de allá para acá, vienen dos Digo viejo, date tranquilo que la guagua viene ahí Pero eso no tiene que ver con mercado Yo estaba dando un especial, que ellos no tienen ninguna división ahí Esa calle no es del mercado El mercado está ahí atrás Bueno, la cuestión de que pesasos se conoce, pozo Y llegan entre 10 hombres, me retocen el brazo Ahí se hagan un pequeño inconveniente Me llevan con todo y bulto Me llevan los bultos, 8 Son 400 mil pesos en mercancía Ellos saben lo que harán Yo estoy aquí poniendo mi querella Ellos saben, yo tengo mi video Todo el mundo sabe que yo grabe mi video Tengo mi video cuando se llevan la mercancía Ellos usan su tigreaje con su esquiano Pero conmigo no Ok Son 400 mil pesos de mercancía Que tienen que buscar Lo que tú acusas es a la gente directamente de allá Salso fue salso Salso, está aquí el viejo Yo lo tengo, yo no puedo mirar Salso, salso mismo con viejo hombre Mandado por voces Ok Sí, porque salso y yo somos vecinos Salso y yo somos vecinos 400 mil pesos Él sabe Porque fabricaba lo mismo que yo fabricaba Lo mismo que yo fabrico Son 400 mil pesos en mercancía Él lo sabe Que yo lo mismo Ya que sabe Si le conveniente No tenemos Gracias hermano Ok, gracias Atención Bozo Hay un problema ahí Ese señor está hablando con nombre y apellido Lo que le hicieron en el mercado de las pulgas Donde desmontó la mercancía en la bomba Pero del mercado de las pulgas Mandaron Hubo personas Muy conocidas en el mercado de las pulgas Y la mercancía no aparece Y ese señor Bozo Te está mencionando Porque tú eres el encargado Del mercado de las pulgas En la autopista Doctor Joaquín Balaguer Que si Bozo Resuelve eso Bozo Es inconveniente Que hubo ahí De unos 400 mil Lo que dice el señor 400 mil Lo que dice el señor 400 mil Continuamos Miren Con relación al caso De la De la